MISIÓN ÉPICA 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 semi-más de que seguramente el Inventario El Inventario nos dé un toque el Hora de. Inventario Lleno. Ten un poco de cuidado para recoger O recolectar las Recompenses de Misión Dimensional porque ese se nos pide más normal Entonces, quizás nos pida un poquito más Todavía tengo guardado un poquito de energía que recoger He comprado la que he podido, para que tengamos un poquito de acumulación aquí Para que podamos ir dándole caña y sacando materiales Pero tengo guardadas todavía un par de recompensas Tengo guardadas comprar la de la alianza Tengo guardadas la del recolector total De energía, en fin, tengo guardado un poco más De energía por si acaso Llegamos un poco justos, pero fijaros que le he dado 10 veces y me ha dado una Le he vuelto a dar otras 10 veces Y me ha vuelto a dar una Vamos a probar, es que me habéis dicho Que aquí me gastaba 6 de energía, si pruebo la 2 Me gasta 6 también, pero bueno, vamos a seguir en la 1 ¿Vale? De momento ¿Cuántas llevamos? 20 me parece, ¿cuántas llevamos? 22 de 50 Es que claro, es muchísimo Para la cantidad de energía que se va, pero es verdad Mira, completa misión dimensional, le he dado Ya nos viene bien, vamos a completar, sigamos completando Menos mal que también tenemos pasafases, porque si hubiéramos Que hacerlo manualmente, sería una burrada Fíjate, ahora no me ha dado ninguno, ninguno Tío, normalmente siempre nos ha dado Alguno, ya nos ha dado uno Está pensado absolutamente para que no podamos hacerlo de una vez Sino que tardemos un poco más De tiempo, porque me la ha dado uno en uno Bueno, ahora me ha dado cuatro Empieza a ir un poco justo de energía También tengo puesta para coger Las de la alianza Las recompensas diarias 29 de 50 Nos van a faltar Evidentemente vamos a tener todo esto ocupado Pero bueno, vamos a vender Que tampoco nos hace mucha falta Fíjate, 109 Solo en conjuntos de ISOs Vamos a vender aquí De 3 estrellas Incluso de 4 ¿Vale? Para ir haciendo hueco Vale, ya tenemos 400 Nos vamos a ir aquí a Misión dimensional Fase 1 Completar 10 veces No sé en cuánto estábamos Estábamos en 31 de 50 Es que fíjate, nos faltan 29 fragmentos todavía Y la cantidad de energía es brutal Tenemos mil y pico Y ya vamos por 177 de 120 Cada 10 que tiro es una O sea que Según la probabilidad Estamos como el puto culo Ahora de vez en cuando me da 2 Pero vamos Que es una verdadera mierda La recompensa es que nos está dando ¿Veis? Ya hemos bajado De la energía Acabamos de bajar los puntos de aumento Así que también vamos a tener un problema Porque nos va a costar más conseguirlo Y fijaros Que estamos en 39 de 50 Bueno, yo voy a darle un poquito de caña Para ir consiguiéndolo ¿Vale? Para tampoco teneros aquí mucho tiempo Y ahora mismo nos vemos ¿Vale? Hasta ahora Como veis nos ha costado un huevo Conseguirlo La verdad es que 2000 de energía Más o menos Siguiente fase Misión épica Nos ha costado la vida Pero bueno Examina la tabla de Silver Surfer Nivel 55 Teníamos la sexta ¿Vale? Nueva característica La falla Vamos a jugar la falla Completa El heraldo caído Dos veces Heraldo caído Y como saltador dimensional Nos puede aparecer Pirabel ¿Vale? Vamos a cambiar el personaje Que tengamos aquí Vamos a poner un personaje Que sea un poco más rápido A la hora de ejecutar las habilidades ¿Vale? No tengo energía ¿Vale? ¿Verdad? Es verdad Se me ha olvidado completamente Que no tengo energía Voy a esperar un poquito ¿Vale? Para poder completarlo Y ahora seguimos ¿Vale? Hasta ahora Si nos salta Como saltador aliado Supongo que cuando lo consigamos No me he dado cuenta Nos regalará 10 biometrías De Pirabel ¿No? Para que Nos vaya a pedir subirla A 4, 5, 6 estrellas Bueno al principio Se supongo que será 3 Luego a 4 En fin Se nos empezará a acumular Un poco el consumo Pero bueno Poco a poco Visualmente no había visto Este mapa Y me está molando Es verdad que Bastante sencillo Lo que estoy viendo Evidentemente ya sabemos Que estas misiones De misión dimensional Son bastante fáciles No veo a nadie Como saltador aliado Así que supongo Que no ha venido nadie A ayudarnos Ah no Que es como saltador enemigo Supongo ¿No? Entonces a lo mejor Aparece ahora allí Al lado del villano Que no me he dado cuenta Ni siquiera Quien es el villano Pero vamos Wolverine se le va a comer Que flipas Silver Surfer Vale Tenemos saltador No parece saltador Pero bueno Supongo que al completarlo Otra vez más Nos darán las biometrías De Pilabel ¿No? No ha habido saltador aliado Ni saltador enemigo A ver que nos pone A ver que nos dice Aquí Aunque no he visto Que haya saltador Así que supongo que nada Simplemente luchamos Contra Silver Surfer Y nos llevamos nada A lo simple Además nos hemos llevado Un nuevo objeto Para completar Las misiones épicas A ver si ya conseguimos Sacarlo un poco más Vale Completamos una vez más Son tres veces Las que podemos hacerlas Y mira Nos llevamos los materiales Misión épica Completamos 100 polvos Madre mía 100 polvos Madre mía Tío de verdad O sea es que Vale Recupera los sentidos De Silver Surfer Nos van a pedir 640 fragmentos De cubos cósmicos Y 400 componentes De titán De verdad Que me duele Gastarme esto Para subir hasta Arlottentier 3 Pero bueno Misión épica Completada 10 biometrías De Pilabel Que podemos conseguir La ponemos aquí Y yo creo que ahora Van a venir los problemas ¿No? Aumenta el rango De Pilabel En tres estrellas Que para eso Menos mal Que espero que esto sirva He guardado Un vale Un mega vale Aquí la vamos a dar La subimos A cuatro Vale Ahí la tenemos Subida en cuatro estrellas Además hemos subido El este del héroe Vale Perfecto Adquirimos Completa Pilabel En más estrellas Una de maestría más En tres estrellas Vale Sala de peligro Completa una vez Sala de peligro Quizás este vídeo Se haga un poquito más largo Lo siento Sinceramente no sé Ni siquiera Tendré energía Hace muchísimo Bueno Tengo justo la energía Me voy a unir Sé que este vídeo Será un poquito más largo Pero bueno Así completamos O espero completar La misión dimensional Ya por fin En realidad hemos tardado Bueno Dos días y medio Tres días en completarla Pero bueno Había que hacerla por capítulo Lo habéis tenido en vídeos Creo que bueno Que será útil Que la gente pueda ir viendo Las misiones dimensionales Como lo hemos ido completando Vaya partida encontrada Y yo que sé Quien Ah Elige él Veremos a ver a quien cogemos La verdad es que Vale Va a coger a Cíclope De líder Ah Me aparece un porcentaje De que cogemos A Cícle Vale Cíclope de líder El siguiente va a coger a Crestent En serio No Va a coger a Strange Y yo supongo que Cogeré a Profesor X La verdad Nunca lo he usado Así le pruebo Y la verdad es que No suelo jugar Casi nada o nada Este tipo de De misión Así que bueno Hora de elegir Tenemos todo este tiempo Para pensarme lo que quiero hacer Pero mira Así le pruebo a Profesor X No lo había probado En ningún momento Así que bueno Creo que es un buen momento Espero que sobre todo No nos saque Aunque bueno Participa una vez En sala de peligro Así que en teoría Deberíamos poder Me parece o me suena Que La verdad es que sí Que a lo mejor hubiera Que haber puesto a Profesor X De líder Pero bueno Ahora lo veremos Esperando a otros héroes Creo que también Nos va a pedir jugar El otro modo El nuevo modo que pusieron De conseguir puntos De clasificación Para ir subiendo de ligas Me ha parecido ver por ahí He estado viendo un poco Que iba pidiendo Por supuesto que lo he estado mirando Un poco Me he cotilleado La verdad es que sí Aunque no he adelantado nada Ni he acumulado materiales Simplemente estoy utilizando Lo que tengo ¿Vale? Y os voy enseñando las misiones Según las vamos haciendo Supongo que el vídeo Será gustando Algunos más que otros Pero bueno A mi de momento Me está molando Ahora solo espero Que no me saque Porque claro Yo creo que esto No me contaría Como jugar una sala de peligro Pero bueno Vale Derrota al jefe final Antes de que Vale A ver si esto ha mejorado En estabilidad Porque antes Sufría un poquito De problemas a la hora De la estabilidad Pero bueno Ahí vamos a pegar Profesor X Haciendo daño Supongo que No lo había usado En mi vida Vale Ya está muerto Voy a recoger esto Para utilizar las habilidades Cuidado que me he stuneado No os apoyardéis Vale Aquí me he curado Ellos empezarán Supongo que utilizar Habilidades en breve Así que tened un poquito De cuidado Vale Voy a tirar la habilidad De tier 3 ahora Porque creo que le tengo A mano Para pegarle Le estoy haciendo Control mental Físico Nuclear Cuidado Zona de congelación Salte Vale Creo que me he salido A tiempo Pero no me coge esto Vale Ya puedo utilizarlo Yo también Zona de congelación Temporal Y cuidado ahora Que no quiero Que me atice Voy a seguir cogiendo esto Mientras no me deja atacarle Porque como veis Ahora mismo No puedo atacarle No me está dejando Hacer nada con él No sé si ahora Se nos cortará No yo creo que no Le ha pegado un buen chorizo Ahora eh Ahora vamos allá Aunque nosotros también Le estamos pegando bastante Están un poco como apoyardados Mis compañeros Voy a seguir cogiendo Estos materia Esto Vale Para ir dándole A ver si podemos utilizar La habilidad de tier 3 A tiempo Vale Voy a tirar la congelación Temporal Para intentar congelarle La habilidad de tier 3 O sea La habilidad de cíclope Que ha tirado Yo la verdad es que no sé No Ahí está curando Ha tirado curación Vale Y nuestro Nuestro cíclope También ha atacado Vale Vamos bien Aunque en cualquier momento Déjate Detención de habilidad Supongo que me la aplicarán a mí O no No lo sé Voy a seguir recogiendo Los cubos Vale Ahora mientras ataca Voy a seguir recogiendo Los cubos Cuidado aquí Que no me lo quiero llevar Y aquí va a haber una congelación Que ha tirado la zona de congelación Vale Ahí ha tirado lanzamisiles Del enemigo final Cuidado que estamos un poco Cortos de vida Voy a tirar la congelación Y vamos a tirar la habilidad de tier 3 De nuestro profesor X Para quitarle más vidas Cuidado Detención de habilidad No sé si me habrá detenido La habilidad de tier 3 Creo que sí Es una posibilidad Se lo comerán Pues que mis compañeros No están pegando mucho Qué pena de no poder pegarle ahora Vale, vale Que me pille Que no pasa nada Vale Ahora ya le hemos pillado aquí Vamos a tirar aquí Cuidado que va a aparecer allí Y va a empezar a atacar Va a empezar a atacar Pero bastante fuerte Me lo he comido como un campeón Congelación Así que aléjate amigo Vale, creo que voy a morir Pero voy a tirar la congelación antes Creo ¿La he podido tirar? Sí La he tirado a zona de congelación 7 segundos Hostia, tío Hacía muchísimo que no jugaba a este modo Tío Me mola Además me estoy ahorrando bastante daño ahora Que no me viene mal Así que puta madre Tiramos habilidad 5 Ah, no te iba a decir Soy el último Pero no, no soy el último Ah, mira Tor me ha bloqueado la habilidad de 3 Qué cabrón, tío Me ha tirado la habilidad de 3 Vale, vamos a intentar pillar Fragmentitos Vale, aquí me la voy a comer No me importa Aunque no sé si moriré No, vale Porque me he curado menos mal Vale, me han bloqueado La habilidad número 4 Pero bueno, no pasa nada Tiro congelación temporal No sé si a tiempo O no a tiempo Probablemente muera Porque me va a atacar Vale, tiro habilidad de 3 Si es que me deja Vale, me ha dejado tirarla Estamos en 35 de vida La verdad es que deberíamos de ganarle Además hemos tenido aquí lanzamisiles Tiramos la habilidad número 5 Para curarnos un poquito Vale O si pudiéramos coger todos esos cristales Tío Detención de habilidad Que no sé a quién le va a detener la habilidad Vale, aquí de momento creo que no Vale, ahí tienes una habilidad Tío El héroe está Bueno, se está volviendo loco Vale, ha salido el sol rojo Pero le he tirado congelación temporal Así que supongo que ellos También van a tener una zona En la que se van a quedar un poco Petrificados ahí Me voy a curar Estamos en 23 de vida Otra vez me han bloqueado Tío, la habilidad Creo que voy a morir otra vez Me voy a quedar aquí metidito en una esquinilla Porque me voy a intentar curar Si puedo intentarme curar No sé si Strange está pegando O sinceramente no está pegando Pero bueno, vamos en 18 de vida Supongo que la habilidad de Eterstress No me la romperá No, vale Me ha bloqueado la habilidad Número 5 Me tiene congelación temporal Igual que su Que su Profesor X Estamos en 10 9 de vida Supongo que sí Supongo que sí que la ganamos ¿No? Supongo que sí La verdad es que el líder Cíclope me ha gustado Ha sido interesante Hacemos bastante más daño Del que yo esperaba Y ahí está Completado Participa en sala de peligro Y no solo participa Sino también gana Una sala de peligro Máximo de daño El señor Artitoral Artitoral Sigue a quemar daño Y me llevo biometrías de pícara La verdad es que ya digo Que esto lo suelo jugar bastante poco Pero bueno, ha sido divertido Ya digo que lo siento Si el vídeo está haciendo Un poquito más largo de lo normal Vale, vamos aquí a misión épica Pero bueno Yo creo que había que hacerlo O sea, me das 200.000 de oro Que me cago en 200.000 de oro Pero bueno Vale Completa el heraldo caído 3 veces Volvemos a no tener energía Y volvemos a quedarnos parados Vale En cuanto esto se me reinicie Vale Le volvemos a dar caña Vale Bueno amigos Pues reiniciado esto Ya podemos seguir Voy a completarlo 3 veces Lo vamos a completar Le llevábamos completado una vez Porque nos quedaba una pendiente A ver Mira, me llevo materiales extra Ahí del evento Así que aquí completamos ya 3 veces Con estas 2 Ya tendríamos una Misión épica Le damos Y completar el heraldo caído 3 veces Le damos a adquirir Y conseguimos 20 pasafases de mierda Pero bueno Bueno Ha funcionado Batalla de escuadrones Participa una vez Buah, esto que lo tengo súper perdido Pues mira, voy a probar a mi querido Namor Que no le he probado todavía aquí La verdad es que no había jugado todavía este modo Le voy a poner este Y si tuviéramos a alguien que aumentara el daño de fuego Nos vendría de puta madre Pero no tengo a nadie Porque podría ser este Que aumenta el daño de fuego en 50 No está mal Pero no lo tengo ni siquiera en 6 estrellas Pero bueno, lo podemos probar así Venga, lo vamos a probar así A ver el daño que hacemos No creo que haga mucho ¿Vale? Porque no tal Pero bueno Me gusta enseñarlo todo Supongo que este último vídeo Será un poquito más largo de lo normal Pero bueno, espero que nos importe Pero así ya lo completamos Y lo tenemos hecho Vamos allá Sacamos al señor Bueno, si me deja sacar al señor Namor Ronda 1 Alright Saca Namor Vale, y empezamos a pegar Hay que estar al loro ahora De coger esto que cae del cielo Sin que me hostie mucho Que ya me he hostiado, por cierto Ya ni me acuerdo como se jugaba esto, tío Vale, recogemos las pelotillas Estamos a un toque de pelotillas Vale Estamos al máximo Ya, ya estamos al máximo Y podemos empezar a pegar a saco Realmente no sé Si las cojo vale para algo más O sea, las que me sobran Vale para algo más Creo que no Pero bueno Yo sigo pegando aquí con Namor Supongo que al ser un personaje de BDA Hará bastante daño, ¿no? En este tipo de modos No sé si hará bastante daño Voy a poner la habilidad de Tier 3 Aunque bueno Ahora no hay muchos personajes ¿Ves? Ya la hemos cortado Porque nos hemos quedado sin personajes Vale Tenemos que seguir pillando A los que caen del cielo otra vez A ver que no me den las que había Vale, aquí podemos coger 4 más Vale, estamos a 2 Así que fácil Sencillo Para toda la familia Vale, aquí estamos Seguimos ¿Cómo vamos de puntos? Estamos a punto de 100.000 Y estamos en la segunda fase Así que Yo creo que ahora mismo Vamos bastante bien Aquí ya me van apareciendo No sé si esto lo han modificado Ya digo que he llevado muchísimo tiempo Sin jugarlo Pero bueno Ya es la última congelación Así que ya simplemente Tenemos que lograr esto Diramos debilidad de Tier 3 Pero bueno Tampoco ha hecho mucho Así se me activan Todas las pasivas Me gusta el aumento de daño De 280 Aunque ahora se nos acaba de quitar Porque he conseguido El aumento de daño mío Y se nos ha quitado Como ya no hay explosiones Ya me da un poco igual Vale, habría que intentar Llegar un poco más Me quedan 17 segundos Pero esta fase Es pequeñita No creo que lleguemos Ni siquiera al millón Pero bueno Vamos a seguir dándole Quizás sí que se nota el daño ¿No? El daño de fuego Supongo que sí Por las habilidades que tenemos de fuego Yo creo que sí Pero vale Tiramos la habilidad 5 Para hacer ese daño en cadena Y vale Hemos pasado a la siguiente ronda Con 190.000 puntos Sobre 300.000 Así que nos quedan 110.000 A ver si empiezan a caer Porque ahora por cierto No caen ninguno Vale Seguimos pegando Y a lo hora de coger Las pelotillas otra vez Porque si no se nos olvida Aquí van a desaparecer algunas Si ahí ha desaparecido alguna Me he comido la explosión Muy bien Muy bien Arteador Eres un genio Un crack Un figura Vale Seguimos pegando Y ahora va a haber congelación A ver Donde más puntos tenemos que aprovechar A sacar es al final Pero bueno Ahora nos podemos Menear bastante Para hacer daño La cosa es que aparecen menos Menos de los que a mí me gustaría Que aparecieran Pero O aparecen muy separados Me gustaría que aparecieran juntos Porque yo creo que así haríamos Más puntos seguidos Hola Tú que no me he dado cuenta Claro Como está el agua Que ha creado el propio Inamor Pues no me he dado cuenta Vale A ver si podemos pillar esto Vale Estamos ya al tope Sí Vamos ahí Me he vuelto a comer Como un campeón que soy Muy bien A ver si Si empiezan a salir más Vale Ya Nos queda poco para llegar Aunque vamos a ir un poco justos Pensaba yo que íbamos a sacar mucha ventaja Pero no te creas tú Vale Vamos a activar la habilidad 5 Podían salir más Tío Vale Aquí nos lo hemos quitado Es que salen tan dispersos Que ni siquiera puedo tirar La habilidad de tier 3 A gusto La tengo que reservar para la fase final Porque aquí realmente yo creo que es desaprovecharla un poco Vale En teoría ya no debería haber más congelaciones Vale Hemos superado La cosa sería llegar a 400.000 Aquí para tener más ventaja Pero no vamos a llegar a 400.000 Ni de coña Mucho daño potencial y tal Pero como van apareciendo a trompicones No nos da tiempo a conseguir tantos puntos Vale Aquí estamos Aquí la gente consigue muchísimos puntos Supongo que también será por el obelisco ¿No? Que afecta Vale 432.000 puntos de 900.000 No de 800.000 Vale Nos queda la mitad Eso sí Vale Vamos a tirar la habilidad de tier 3 Que no sé si le afectará a él Sí Sí le afecta Vale A ver si podemos cortarla ahora Vale La voy a cortar Básicamente porque quiero coger las pelotillas del suelo Que si no paras de atacar Pues no las vas a poder coger amigo Vale Seguimos pegando Al loro aquí A las pelotillas que acaban de caer Vale Aunque me lleve o me quite en algún punto Tampoco pasa nada Vale Voy a cortar Porque me la he vuelto a comer tío La de las pelotillas Es que ni las veo Como pongo el agua No veo las pelotas Tronco Cuidado que me como el golpe Vale Cojo las pelotillas Que no las había cogido Vale Ya sí Ahora va a haber una congelación Así que vamos a empezar a pegar A ver si le congela de una vez Vale Ya la ha congelado Y empezamos con la habilidad de tier 3 Que la voy a dejar hacer ahora del todo Para que haga supongo que más daño de lo normal No Ahí estaba la potencia de daño Seguimos Quedan dos golpes Así que va a poder tirar De la habilidad 5 Sin problemas Tiramos de la habilidad 3 Para darnos el escudo Y cuidado Porque aquí Creo que me No me he llegado a llevar el stun Pero me lo puedo llevar Vamos bien de puntos La verdad Nos queda un minutillo Voy a cortar Porque quiero coger Como digo Las pelotillas estas de energía Para poder completar Me queda todavía Por coger unas cuantas No sé si aquí me comeré el stun No, no me lo he comido Vale, me queda una pelota ¿Dónde están las pelotas? Ya no me va a caer Sí, aquí cae Otra tanda más Que ya Voy al tope Tiro habilidad 5 Aunque me acaba de stunear Vale, aquí he metido esto A ver si le congela ya de una vez No sé si le ha llegado a congelar Ahora le va a congelar Así que tiramos de habilidad de tier 3 Para hacer más daño Hemos llegado ya a los 900.000 Que no sabía yo si íbamos a poder llegar Vale, y ahora ya podemos pegar sin problemas Porque ya no va a haber más congelaciones Ya nos hemos comido las dos congelaciones Hemos llegado al millón de puntos Que yo no tenía pensado llegar al millón de puntos Pero bueno, así utilizamos Anamor para algo más Aunque le tenía un poco olvidado Ya no, en teoría ya no debería haber más congelaciones Así que vamos allá Tiramos habilidad de tier 3 17 segundos La cosa sería que se completara del todo Aquí, vale Qué misión más olvidada, tío Esta Vamos, yo no sé si vosotros la seguiréis jugando en exceso Yo sin embargo, vamos Ya digo que llevo sin jugarla Un huevazo de tiempo Porque no me entusiasma, tío No me llega a molar, tío Vale, ya está, completado Creo que bueno Al hacer sala de peligro Nos llevaremos ya las recompensas Y veremos si podemos acabar No sé qué queda realmente Vale, que sí, un millón de puntos Muy bien, ahora me coloca Me coloca en qué rango Solo con una en el 4.000 Vaya, pues bastante poquito Me he llevado las recompensas Porque ya lo he hecho Vale, fantástico Venga, lleva mi misión épica Aquí estamos Completa una vez Nos llevamos 20 biometrías de Pilabel Yo no sé si nos la va a pedir en 5 estrellas Vale, las muestras La muestra se está estabilizando Vale, completa Corrupción definitiva 3 veces Corrupción definitiva 3 veces Vale Vamos a darle caña aquí No sé si me pedirá más O Pilabel en 5 estrellas Nos la ha pedido en 3 estrellas Vale, esto no lo teníamos hecho Así que lo vamos a tener que dar Ya digo que lo siento Si el vídeo se hace un pelín más largo Pero bueno, me gusta enseñarlo todo Creo que no tendréis problema En que algún vídeo se haga un poquillo más largo Intento que todos duren 10, 12, 13, 14 minutos Pero bueno Hay algunos que es verdad Que se me hacen más largos Porque hay que enseñar más contenido Muchas veces me decís ¿Por qué hablas tan rápido? Pues por eso Para que el vídeo no se haga muy largo Y que no se se haga muy pesado Que habrá gente Que le molará que sea más largo Porque estará más tiempo aquí En plan entretenido Y habrá gente Que le mole así más cortito Por eso intento hacerlo Digamos de un tiempo medio ¿No? ¿Qué pasa colega? De un tiempo medio Entonces por eso Bueno, pues lo hago de esta manera Vale Ya nos lo hemos bajado Era completar 3 veces Si no me equivoco Lo hemos hecho 2 veces Nos quedaría completar a 2 veces más No sé si ha llegado como saltador Creo que no Que no hemos tenido saltador Porque esto La probabilidad de que te salga como saltador Debe ser nula mínima O absolutamente nula ajerosa Vale Vamos para acá Dice completar 3 veces ¿Qué porcentaje la llevamos? Que me interesa Al 94% Vale, 3 veces Así que voy a completarla 2 veces más Pero que no me pida completarla otra vez más Porque si no A esto ya sería alargarlo en exceso Pero bueno Vale, vamos allí Misión épica Completar 3 veces Y me sube la maestría De Pilabel Ya la tenemos Maestría alcanzada 6 estrellas Ya lo tenemos al máximo Aumenta el daño de rayo en 60% Fantástico No puedo arriesgarme A infectar a los míos Saltar Vale Sí Pilabel en 5 estrellas Pero menos mal que para eso Aparte el megavale Tenía de 4 a 5 estrellas Para coger a Pilabel Y hacerla de 5 estrellas Ya la tenemos aquí 5 estrellas Así que ya me puedes llevar directamente A misión épica Vale Porque ya lo hemos hecho Menos mal que tenía vales guardados Desarrollo de beta build Beta rebuild Nivel 60 Aquí lo tenemos Lo hemos completado ¿Te encuentras mejor? Magestor Vale Y completa todas las misiones Starlord en tier 3 Sí señor Bueno No está mal Me ahorro materiales Tengo un tier 3 más Aunque bueno Es verdad que yo le tengo sin uniforme Me gusta Mira con este uniforme El bailecito Aquí le tenemos Personaje reclutado Starlord en tier 3 Además supongo que nos saldrá Vale Y ahora ¿A dónde vamos? Saltar Misión completada Toca la pantalla Y ya tendríamos Todas las misiones épicas Completadas Y además Bueno pues supongo Que me habría llevado El logro de subirlo al 40 Y no sé si me habría llevado Sí El logro de subir a tier 3 A starlord Que lo que vamos a hacer Es que quiero ver una cosa Porque le teníamos al 70 Nos lo había subido al 70 Pero no teníamos el equipo En más 25 Si le damos Efectivamente Fijaros Personaje en tier 3 Sin equipo en más 25 Ahora si queremos Que haga más daño Nos va a tocar Potenciar todo su equipo A más 25 ¿No? Para notar el daño superior Esto yo creo que aquí Se han equivocado un poco Deberían haberlo subido Ya todo a más 25 Habernoslo regalado Ya que estábamos Pero bueno Nos han dado el personaje En tier 3 Que bueno Yo no tengo el nuevo uniforme Es verdad No tengo el nuevo uniforme Creo que la oferta De hecho ya se ha acabado Sí Y como veis Mis cristales son nulos Así que bueno Haremos la review De Star Wars en tier 3 Sin el uniforme Pero bueno Si os ha gustado este vídeo De misión épica final Espero que os haya gustado Y si os ha apoyado Con un buen like Además por aquí por la pantalla Vais a tener un botón Donde vais a poder suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartís si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego